En las instalaciones de la Secretaría Local de Salud se llevó a cabo una reunión con los directivos de las EPS y las IPS del Puerto Petrolero con el fin de evaluar la cartera morosa que afecta a estas entidades. Las deudas que tienen las EPS, tanto contributivas como subsidiadas con la red prestadora de servicios de Barranca Bermeja, es dramática. En este escenario está el hospital regional del Magdalena Medio, está la S Barranca Bermeja, vino la clínica San Nicolás, clínica San José, clínica Magdalena, radiólogos unidos y el común denominador es que las EPS no pagan. Senaida Gómez, Secretaría Local de Salud, indicó que en los próximos días hará presencia en Barranca Bermeja el Superintendente Nacional de Salud con el fin de tomar acciones para quienes no cumplan con la ley. La intención de traer al superintendente a esta mesa de trabajo es poder clarificar la situación tan dramática y el panorama de salud y se puedan tomar decisiones, entonces es un llamado de atención a las EPS que no cumplan deben salir del Sistema General de Seguridad Social de Salud. Según la Secretaría de Salud, quien no cumpla las normas y no tome acuerdos para sanar la cartera, deberá atenerse a los lineamientos que la Superintendencia de Salud aplica en estos casos.